¡Música! ...música... ¿A quién no le apetece un masaje relajante con este calor en verano... ...que se nos contraen todos los músculos de estar tumbados en la playa... ...bueno pues Ana Palacio se encarga de darlo aquí en la playa que está junto al trocadero... Ana Palacio, ¿qué tal? ¿Te vemos ahí manos a la obra? Sí, hola, ¿qué tal? ¿En qué consiste? ¿Qué es lo principal a la hora de dar un masaje? Bueno, lo principal es... ...yo creo que es un poco curar... ...las contracturas que tiene uno de todo el invierno del trabajo... ...en que es relajante, pero es mucho mejor hacerlo un poquito más fuerte... ...eliminar problemas... ...y la persona así está tres días pues bastante cómoda... ...aparte está el ambiente, que vean la playa, la música... ...los aceites, aromaterapia también es muy bueno hacer aquí en playa... Es decir, que no solamente se relajen los músculos sino los sentidos... ...los sentidos, exactamente... ...ahí es un completo aquí, ya que están de vacaciones que disfruten a tope... ...ajá... ...y a la hora de dar un masaje me comentabas... ...se dice mucho, un masaje tiene que doler... ...¿tiene que doler un masaje, Ana? No, no tiene que doler, tienes que sentirlo... ...y entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ella es una mujer... ...las mujeres tenemos la musculatura mucho más sensible... ...entonces, hacer con los dedos, buscándole... ...le hacemos más daño... ...es mejor usar la palma, usar un poco los antebrazos... ...entonces, no duele... ...se siente porque si tienes un problema hay un poquito de dolor... ...pero no tiene que ser... ...tú tienes que controlar lo que es el umbral del dolor de la persona... ...cuando ella tensa, ahí paras... ...nunca debe tensarse cuando lo estás haciendo... ...hay gente que aguanta más, hay gente que aguanta menos... ...hay gente que prefiere... ...más presiones, otras menos... ...pero eso lo notas tú porque ves que ahora mismo ya está relajada... ...si ella hiciera un movimiento así brusco... ...yo tendría que parar la presión... ¿Cuánto tiempo, cuánta experiencia dando masajes, Ana? En verdad llevo tres años... ...lo que pasa que... ...desde que estudié... ...he estado trabajando un montón con muchos... ...con muchos extranjeros, que eso también es muy importante... ...porque no es lo mismo atender a un holandés... ...que tiene una estatura, un peso generalmente... ...que a una persona, que a un oriental... ...que es más chiquitito, un tailandés... ...entonces lo bueno de Marbella es... ...yo trabajé en Portobanus en un centro... ...lo bueno es que hay muchas nacionalidades... ...y aprendes con todo tipo de cuerpos... ...y a una velocidad bastante fuerte... ...es decir que el masaje se adapta en función del cuerpo... ...claro, totalmente... ...las mujeres y los hombres... ...y aparte de... ...por ejemplo, los suecos... ...los holandeses, los de Dinamarca... ...esa gente lleva muchos años haciéndose masajes... ...¿qué pasa? ...que esa gente sabe mucho... ...entonces buscan un masaje específico... ...los españoles llevan muy poquito... ...aparte los españoles siempre preguntan si eres fisio... ...no conocen mucho de masaje... ...entonces con esas personas haces otro tipo de masajes... ...porque son como novatos... ...entiendo... ...pero bueno, los árabes son unos expertos... ...ellos les encanta hacerse la pedicura, manicura... ...los masajes... ...entonces con ellos es otra forma... ...esto que me cuentas por nacionalidades... ...me parece curiosísimo... ...no pues es así, es así porque... ...piensa que el masaje también depende del país... ...hay una cultura... ...por ejemplo, yo hice un masaje a una tailandesa... ...que era, no sé qué, pesaría 40 kilos... ...y me dijo que lo quería fuerte, fuerte... ...yo decía, a ver si tiene un cuerpito así... ...y a... ...no, no, más fuerte, más fuerte... ...o sea, porque ellos están en YouTube... ...en Tailandia, la gente está acostumbrada a los masajes... ...como el SIAPS o ese estilo... ...de presiones, de acupresión... ...entonces, claro, tú piensas que cada país tiene una cultura... ...en España no estamos muy acostumbrados a los masajes... ...nada, no... ...en España, no mucho... ...la que se nos ha acostumbrado es la modelo... ...que la tenemos muy relajadita... ...y aparte se adaptó bien, se adaptó bien... ...no me queja, no me queja... ...mucha demanda supongo, ¿verdad Ana? ...muchísima, la verdad que sí... ...aparte yo te digo una cosa, Marbella es un buen sitio... ...para trabajar el verano, dando masajes... ...y no tiene por qué ser caro, ¿verdad Ana, los masajes? ...no, lo que pasa es que hay mucha gente que lo pone caro... ...porque se quiere hacer el agosto... ...pero, no, está bien, yo tengo unos precios bastante... ...a mí la gente me dice aquí en el trocadero... ...que tengo los precios muy baratos... ...¿sí? ¿Desde cuánto podemos hacernos aquí un masaje? ...desde 20 euros, hasta 50 máximo... ...madre mía, o sea, bastante asequible... ...sí, claro... ...bueno, pues nada, señores, ya saben que... ...que no es nada un masaje y fíjense lo que relaja... ...ya le conocen, es Albert Cotishok... ...nuestro peluquero que nos ofrece pues una sección de belleza... ...todos los jueves... ...y que nos explica esos truquillos... ...que debemos conocer... ...para estar más guapas... ...y para tener nuestro pelo pues más lustroso... ...hoy creo que nos vas a mostrar Albert... ...el cuidado que debe tener el cabello durante el verano... ...porque, en fin, hay que tener un cuidado especial... ...verdad, en esta época de la... ...ahora sí que hay que tener un cuidado especial... ...sobre todo ahora en verano... ...que el cabello sufre más... ...y en este caso vamos a aconsejar... ...lo que hay que cortarse las puntas... ...o sea, empezamos por las puntas... ...es muy importante porque... ...ya este caso que vemos... ...que es una melena larga, bonita... ...pero le fallan las puntitas... ...porque es lo que es más antiguo del pelo... ...y lo que antes se sopea... ...claro, lo que está más estropeado... ...y con el sol daña más... ...entonces para prevenir que el cabello esté sano... ...hay que cortar las puntas... ...para que no se estropee más en todo el verano... ...aparte de tener el cuidado de mascarillas... ...tus cremas suavizantes... ...y tus protectores solares... ...y cada cuánto tiempo, con qué frecuencia... ...hay que cortarse las puntas al ver... ...pues cada dos meses es lo ideal... ...cada dos meses... ...cortar dos centímetros... ...o dos centímetros y medio... ...depende de la largura... ...depende del peluquero también... ...pero vamos, que en este caso que vemos... ...que ya es una melena larga... ...bonita... ...y sólo necesita pues las puntas... ...para tenerlo perfecto... ...para este verano... ...perfecto, perfecto... ...pues nada, tenemos que estar muy pendientes... ...a nuestras puntas... ...¿cuándo se nota que una punta está abierta?... ...es evidente, ¿no Albert? Sí, se ve, mira... ...fácilmente ves en este caso de aquí... ...como ves ya... ...la punta cuesta peinarse... ...y ves... ...en el momento que se enreda el peine... ...en la punta... ...y ves todo esto de aquí... ...claro... ...que es lo que necesita... ...cortarse... ...ves que es poco... ...tampoco hay que volverse loco... ...verdad que sí... ...entonces pues... ...lo que vemos en este caso... ...que es... ...justo las capas superiores... ...que es lo que más sensibilizado está... ...del sol... ...ves la diferencia... ...se ve incluso el pelo más decolorado... ...más decolorado del sol... ...y con esto... ...hacemos ya... ...que quede perfecto... ...es difícil cortarse las puntas uno mismo... ...hay que acudir a un profesional... ...hay que acudir a los profesionales... ...a los salones... ...para que tengas un buen corte... ...y que tenga movimiento... ...aparte sólo... ...no sólo el largo... ...sino también el escalado... ...y que tenga forma la melena... ...¿cómo se lleva el pelo ahora?... ...¿se llevan los cortes más rectos?... ...¿se llevan los cortes más degradados?... ...hombre... ...se lleva un corte más degradado de puntas... ...o sea... ...que tenga el cabello en movimiento... ...ante todo... ...no sirvan para nada las melenas enteras... ...tienen que tener las melenas escaladas... ...degradadas... ...y que tengan movimiento... ...y en este caso... ...que es la largura... ...que tenga movimiento en las puntas... ...es importante... ...para que no se quede una melena pesante... ...y además de cortar las puntas... ...¿qué otros cuidados podemos tener en el pelo?... ...no sé si hay que ponerse mascarillas... ...si hay que utilizar determinado tipo de productos... ...ahora en verano... ...es muy importante hacerse mascarillas nutritivas... ...las mascarillas hay que hacerlas una vez por semana... ...te lavas el cabello... ...te aplicas tu mascarilla... ...y te lo dejas de 10 a 15 minutos... ...entonces le aportas al cabello... ...todos los nutrientes que necesita... ...del sol... ...del mar... ...y sobre todo también de las piscinas... ...los cloros... ...que estropean mucho los colores... ...y también las puntas... ...cuando el pelo es teñido... ...hay que tener algún tipo de cuidado añadido a... ...sí... ...sobre todo hay que ir con cuidado... ...los colores que son decolorados... ...y con color... ...es importante... ...lavarse con un champú adecuado... ...para color... ...específicos... ...es decir que no vale cualquiera... ...no vale cualquiera... ...no, ¿por qué? ...porque conservan más el color... ...las puntas están... ...más cuidadas... ...y también... ...todo lo que llevan color... ...o decoloración... ...hay que hacerse siempre, siempre, siempre mascarillas... ...en verano... ...es lo más importante... ...con cuidado intenso... ...y nos vale cualquier tipo de mascarilla al ver... ...porque ahora encontramos en los supermercados... ...multitud de marcas blancas... ...con todo tipo de mascarillas nutritivas... ...con proteínas... ...con color o yo que sé... ...hay un montón de mascarillas de todo tipo... ...pues bueno... ...específicos a cada cabello... ...sobre todo ahora... ...recomiendo mucho los que son específicos para el sol... ...o para el mar... ...con protector... ...con protector... ...que son aparte nutritivos... ...y aparte protegen... ...tanto del mar... ...como del sol... ...que es lo que más estropea... ...y ahora, sobre todo julio y agosto... ...que cada día nos da el sol... ...no hace falta estar en la playa... ...sino ya en la misma calle... ...pues va dando el sol... ...tener un cuidado especial... ...¿es bueno llevar sombrero? ...pues sí... ...no solamente por el tema de la cara... ...que todos los médicos lo recomiendan y tal... ...digo para el pelo, no sé si... ...sí, es muy importante protegértelo con un sombrero... ...sobre todo si tienes mechas... ...hay que ir con cuidado... ...entonces... ...lleva sombrero o gorras... ...para cuidarte el cabello... ...es muy importante... ...y a la hora de... ...bueno, de los cuidados que estamos hablando... ...no sé yo si las rubias, las morenas... ...tenemos que tener algún cuidado específico... ...porque no sé si el pelo oscuro... ...es quizá menos delicado que el claro... ...o al contrario, no sé... ...el cabello rubio siempre es más delicado... ...que el cabello moreno... ...entonces... ...siempre un cabello... ...sobre todo tengo las piscinas... ...que los cabellos rubios... ...están decolorados... ...con mechas... ...entonces... ...la tendencia es... ...aclararse mucho más... ...incluso... ...si hay mucho cloro... ...podría llegar a tirar a verde... ...que es un buen truco... ...cuando tiras un poco a verde... ...es echarse limón al cabello... ...ah, con un poco de limón... ...se quita el color ese verdoso piscina... ...ajá, correcto... ...tan desagradable... ...es un truco casero antiguo de la abuela... ...pero que... ...que tiene muy buenos resultados... ...ay, ya que estamos hablando de trucos caseros de la abuela... ...que a nosotros nos gustan mucho... ...mascarillas caseras, Albert... ...no sé, ¿hay algún producto... ...igual es una barbaridad ponerse aceite de oliva... ...por ejemplo en el pelo o... ...no sé... ...bueno, no es una barbaridad... ...en todo el cabello no... ...pero lo que es el medios y puntas... ...ponerte aceite de oliva... ...nutre mucho el cabello... ...verdad que sí... ...y también un poco de mayonesa... ...mayonesa... ...una ensaladilla en el pelo... ...lo que es el olor es un poco desagradable... ...pero vamos, con lo que hay en el mercado hoy en día... ...hay todo tipo de precios... ...todo tipo de marcas... ...y ya no vale la pena... ...hacer trucos caseros... ...no, ¿verdad? ...no, ya no... ...se pasa ahí un rato de olor desagradable... ...que no lo recomiendo mucho, no... ...eso sí, más natural... ...supongo que al ser más natural no tiene... ...estos ingredientes, estos aromas, estos simulantes... ...sí, pero hoy en día como son tan cosméticos... ...se gana mucho, ¿eh? ...a nivel... ...han evolucionado tanto los productos... ...que por... ...casi todos son naturales, nutritivos... ...la verdad... ...vamos, que vale la pena... ...irte al súper o donde sea... ...cualquier marca... ...por barata que sea o cara... ...son buenas... ...ah, estoy viendo que vas rápido ahí con el corte de pelo... ...vas avanzando... ...estás degradando el pelo... ...si ahora mismo estoy degradando... ...ahora hemos cortado el largo antes... ...y ahora estamos uniendo... ...lo que es el largo de... ...de abajo con la parte de arriba... ...que es... ...todas las puntas que nos... ...que les sobran... ...la modelo está cómoda... ...jeje... ...y Albert, los hombres, las mujeres... ...siempre, las mujeres solemos... ...bueno, hay hombres también con el pelo largo... ...pero las mujeres que tenemos el pelo largo... ...los hombres también tienen que tener ellos... ...cuidados específicos... ...tenéis vosotros que tener ellos específicos... ...protectores solares incluso... ...igual, igual... ...los caballeros que llevan cabellos largos... ...han de hacer los mismos... ...bueno, pero con cabello corto me refiero... ...no, un cabello corto no necesita tantos cuidados... ...como se va regenerando, ¿no? ...claro, no llega a sufrir tanto el cabello... ...porque de tanto como nace... ...hasta llegar a la punta se ha deteriorado tanto... ...que necesitas ir cortando... ...para que vaya teniendo fuerte el cabello... ...entonces una melena... ...para que quede bonita... ...y cuidada... ...l única manera es... ...cortándote las puntas, tus mascarillas... ...y tus cuidados... ...cremas suavizantes... ...protegértelo del sol... ...para lucir melena... ...y qué piensa un profesional como tú... ...de los productos con siliconas... ...que ahora se habla mucho... ...de que no tenga parabenos... ...que no tenga silicona... ...que no tenga... ...no sé... ...un montón de productos químicos... ...que dicen que no son buenos del todo... ...para la piel... ...porque al fin y al cabo... ...el torrente sanguíneo los acaba absorbiendo... ...a través de la piel... ...sí, pero bueno... ...son productos que al aplicarlo hay que ir con cuidado... ...no hay que tocar siempre las raíces... ...sino siempre se trata... ...apuntas... ...siempre... ...nunca tocar la raíz... ...pero si lo aplicas de manera adecuada... ...no hay ningún problema... ...ningún problema... ...ninguno, ninguno... ...las siliconas también alisan más... ...alisan más... ...y lo que hace en una película en el cabello... ...que lo que hace es... ...alisarlo más... ...pero siempre sin tocar raíces... ...no necesita tocar raíces... ...si lo aplicas bien... ...no hay ningún problema... ...pues entonces para recapitular un poquito... ...antes de que nos vayamos... ...que ya me estás terminando el corte de pelo... ...si no lo has acabado ya... ...ya ha quedado un poquito ya... ...de cortar el pelo... ...cortar las puntas... ...utilizar mascarillas... ...¿verdad? ...mascarillas... ...cortarse las puntas... ...cremas suavizantes... ...cuidarse del sol con gorras... ...y tener un cuidado especial con las melenas... ...es lo que más sufres de verano... ...y con eso divinas... ...así está... ...divina... ...pues muchas gracias Albert... ...como siempre... ...nos ha encantado la sección... ...nos vemos la semana que viene... ...la semana que viene... ...más truquitos... ...el simple tapón... ...de una botella... ...o la propia botella... ...no solamente sirven... ...para reciclar este plástico... ...a dos vecinas de Estepona... ...les han despertado... ...la curiosidad... ...y la solidaridad... ...reciclaje por sonrisa... ...se llama la iniciativa... ...les damos todos los detalles... ...hace algún tiempo empezamos a guardar... ...los tapones de las botellas en casa... ...el objetivo era ayudar a muchos niños... ...con enfermedades raras... ...que necesitaban costosos tratamientos... ...u aparatos... ...pero qué pasa si hay otros materiales... ...reciclables que también se pueden transformar en ayuda... ...es la idea que han tenido dos vecinas de Estepona... ...Cármeno Caña y Mariló Carrillo... ...que han transformado en cierto modo... ...sus negocios en almacenes... ...para recolectar y guardar todo tipo de material reciclable... ...que se convierte en ayuda para las familias... ...con ellas estamos hoy aquí en el gabinete de Carmen Ocaña... ...que nos va a contar cómo surge un día de repente... ...esa idea de, además de los tapones... ...empezar a recolectar y a guardar botellas, latas, cartón... ...y todo tipo de material que se nos ocurra. Sí, la idea surge precisamente de un empleado de una planta de reciclaje... ...que estaba yo tirando el plástico y me dijo que eso era un material... ...que se podía vender, ¿no? ...ya Mariló y yo nos conocíamos, pues ayudábamos a familias... ...independentemente de cada una... ...hubo un chaval que, Marcos, que tiene leucemia... ...fue el que nos unió a las dos porque coincidimos trabajando para él... ...y a partir de ahí, pues, vimos que sí que el plástico... ...que las latas, los cartones se podían vender... ...y con ese dinero podíamos llegar no solo a dar de comer a la gente... ...sino también a poderle pagar, sino también a poder pagar facturas... ...y a poder pagar, por ejemplo, pues la pensión que hemos pagado en la feria... ...a la familia que ha estado ahora mismo en Estepona... ...que se ha quedado en la calle, a consecuencia de un desahucio. A mí me gustaría saber, os empiezo a unir, que hay mucha necesidad en Estepona... ...y empezáis a reunir materiales, ¿qué tipo de material empezáis a guardar? ¿Y cómo es ese proceso hasta que la persona o la persona o empresa... ...llega o lo dona para ayudar, hasta que se convierte en ayuda? ¿Cómo funciona? Bueno, Carmen me comentó a mí esta idea, esta idea de reciclar... ...y me dio, digamos, un número, me dio un número ya al azar... ...para que llamara, y bueno, la verdad es que yo me adelanté... ...tenía esa mañana libre y llamé, y al llamar, pues, cuando le explicamos el proyecto... ...a esta persona, Susana, ella, pues, como que estaba muy interesada... ...porque era como que ella iba también en la onda, ella era su idea también... ...y es Susana, no es de aquí, es de Sevilla... ...y ella estaba buscando gente que se hiciera esto para colaborar... ...entonces la idea le pareció bastante buena... ...y empezamos a colaborar con ellos, con Susana, de reciclaje... ...el reciclaje con sale de almero en el polígono... ...el material, bueno, empezamos con tapones, con botellas... ...y bueno, cada vez, cada vez se vamos acumulando más... ...yo, nosotros, Carmen, en la medida de lo posible lo mantenemos en los negocios... ...claro, el problema aquí es un poco la falta de espacio... ...y nosotros llamamos y ellos vienen a recogerlo... ...entonces ellos se encargan de llevarlo allí, de reciclarlo... ...y ya nos dan los albaranes y luego nosotros ya... ...pues vamos viendo las necesidades de las diferentes familias. Me gustaría saber qué tipo de necesidades hay en Estepona... ...porque claro, tenemos un comedor social... ...pero la ayuda no llega para todo el mundo... ...¿qué se consigue con el material? Para que la gente que os está ayudando, esas empresas solidarias... ...comida, alimentos, material escolar, pero muchas otras cosas... ...¿qué tipo de necesidades estáis viendo que hay? A ver, nosotros lo primero que vimos es que cuando, por ejemplo... ...yo colaboro con el Banco de Alimentos, me ayudó también... ...porque todo el mundo da alimentos no perecederos... ...pero, por ejemplo, los alimentos frescos, pues esos no existen... ...entonces dan, el cálita, por ejemplo, da una bolsa estandarizada... ...pero no da alimentos frescos porque se pueden poner malos, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es un poco diferente... ...la gente trae la lista de la compra, su lista de la compra... ...¿qué necesita usted esta semana? Pues necesito aceite, necesito arroz, necesito tomate... ...eso es lo que estamos dando, e independientemente se paga también... ...todo el que es tema de medicación... ...hay personas que no pueden cubrir la medicación... ...hay personas que no tienen, por ejemplo, para hacerse un empache... ...hay niños pequeños, los desayunos de los niños pequeños en el colegio... ...todo que es material escolar... ...también todo el tema de pagar facturas... ...de temas de recibo de agua, alguna parte proporcional... ...de recibo del IBI, todas esas son necesidades... ...no podemos llegar a pagar parte de la hipoteca, ojalá y algún día... ...o ojalá y algún día, ¿no? Pero, por ejemplo, si cubrimos, digamos, las necesidades primarias... ...una familia la desalojan de su casa... ...nosotros le podamos dar de comer, incluso le podemos pagar una pensión... ...para que esa noche o esas dos noches la puedan pasar... ...esa es la necesidad básica que se puede... Mira, también tengo que añadir que, bueno, también contamos ya... ...no solamente con el tema del reciclaje... ...también hay que añadir la inestimable ayuda de personas anónimas... ...que mensualmente llevan una comida, llevan una compra... ...entonces estas personas nos han preguntado qué llevamos... ...entonces ya nos llevan cosas frescas, pollo, yogures... ...sobre todo cosas que no dan ni el comedor social ni caritas... ...y también hay muchas familias que no pueden ir al comedor social... ...porque a lo mejor están trabajando, pero son ocho en la casa... ...entonces tú sabes, eso va por renta... ...y también hay que agradecer, pues, hay muchas personas anónimas... ...que todos los meses sin fallar, a primero de mes, como cada uno pueda... ...nos llevan, pues, y son... ...te puedo asegurar que son compras bastante sustanciosas, ¿eh? La última nos llevaron una persona seis pollos, aparte de yogures, pañales... ...que también contamos con esa ayuda. Un proyecto que empezó poco a poco para ayudar, pero que gracias a la difusión... ...que dan las redes sociales y vuestra presencia en Facebook... ...está creciendo hasta el punto que cada vez hay más empresas... ...y más personas que están colaborando. Muchos negocios y muchas empresas grandes de Estepona están respondiendo. Bueno, están respondiendo gente de Estepona, de Marbella, de San Pedro... ...y de la línea también y de los barrios, es decir, incluso de Ronda... ...y yo también he recibido un paquete de Mallorca, de tapones, una caja de tapones de Mallorca... ...que lo trajo un señor, bueno, lo mandó porque pertenece a la red social... ...de reciclaje por sonrisa, es decir, que nace como un embrión... ...y cada vez se va haciendo más grande. Podemos decir que el servo participó con nosotros, Rosy, Dandara... ...yo voy a inventar así algunos, que no se ofendan a los que no mienten... ...porque no me voy a acordar de todo, el Bar Antonio, Ofira... Correos, Correos también, la Policía Nacional... La Policía Nacional que lo da a través de Antonio Sánchez... ...y ahora recoge todo el papel de la Policía Nacional... ...y yo paso por ello los miércoles. En Huerta Nueva tenemos la hacienda, bueno, de todo un poco... ...Dulces Sueños, Sabores, La Canasta, Olimpo... ...Dulces Mañana, bueno, la lista es... Se lo sabe ella mucho mejor que yo. Todas esas empresas colaboran con nosotros. E incluso hay gente que nos llama, también toda la gente de la Calle Real... ...todo lo que es Marga, las tiendas de la Calle Real... ...también nos llaman para darnos los cartones. Y tenemos también en San Pedro, tenemos allí una aliada que es Paloma... ...que Paloma ya tiene una compañía de seguro y también ha convertido su oficina... ...y aparte también, pues ella digamos que es la encargada de estar recogiendo allí... ...e incluso también tenemos la papelería Danae en San Pedro... ...que también ha ofrecido una parte de su librería como reciclaje. Así que ya que vamos a tener que hacer un lanzamiento para pedir... ...alguien que tenga un local grande. Eso sería lo ideal, sí. Pues hace falta un sitio mucho más grande donde reubicar todo ese reciclaje. Porque, a ver, el proceso va de esta forma. La familia nos trae el reciclaje a nosotros, ¿vale? Trae su reciclaje como buenamente pueden. Es decir, no viene clasificado. Luego nosotros en nuestro centro de trabajo lo clasificamos para cuando viene la empresa recicladora... ...no les puede el trabajo, digamos, pesarlo en un momento determinado, ¿no? Y ya ella es la que se encarga de estar con ello con el tema de albaranes, dinero y cosas de estas, ¿no? Pero que ese es el proceso, ¿no? Y una vez que ya tenemos la liquidez de ese mes, pues vemos las necesidades que son prioritarias. Si alguna vez ha pasado, ¿no?, que ha habido algún problemilla que no hayamos liquidado albaranes... ...bueno, adelantamos el dinero y después nosotros lo podemos... Y claro, aquí la cosa es eso. La idea sería tener un local, porque también, bueno, ella, por ejemplo, aquí tiene un sitio. Yo en mi academia la verdad que es una cosa que trabajamos más porque hay que ir quitándolo del medio. Pero bueno, lo mismo, después de esto alguien nos puede ofrecer un local solidario. Un local solidario porque, claro, ya no dais abasto. Podríamos arrancar más si tuviéramos un sitio donde... Porque, claro, darte cuenta que nosotros estamos trabajando y tenemos poco espacio relativamente. Entonces, si tenemos un local grande, se puede ir a cine y eso se puede llenar. Pero muchas ganas de ayudar a los demás. Además, también se recoge ropa, ¿no? Porque otra de las necesidades son ropa para niños, ropa para adultos, ropa que esté más o menos en buen estado... ...que pueda servirle a otras personas y de esas que ya desechamos con el cambio de temporada. Pañales, cosas para bebés. Sobre todo ahora hay mucha necesidad, ¿no?, de cuando esa mamá va a tener un bebé... ...que no está en la mejor situación, vosotros también os encargáis de buscarle esas primeras necesidades que requiere un bebé. Sí, el tema de la ropa, la verdad que, bueno, surgió y la verdad que la gente también está respondiendo mucho. Tenemos que decir que no solamente recogemos ropa en buen estado, porque la ropa en buen estado se reparte en familia. Esta misma mañana un par de familias se han llevado mucha ropa para niños. También lo que es mantas, cosas que ya no se usan en este Pona, pues también lo llevamos a los ángeles malagueños. Porque cuando ya no se usan en este Pona, la llevamos allí. Y eso, y la ropa que esté en mal estado también la cogemos, porque la reciclamos. Nosotros reciclamos todo. Menos cristal, reciclamos todo. Es decir, que si alguien tiene ropa en mal estado, que piensa que no, pues que no, que ánimo, que la ponga, que diga que en mal estado y directamente la reciclamos. Y, bueno, sí, ropa de primera postura es la más demandada, es la más demandada. Pero, gracias a Dios, cada vez que hace falta algo la providencia, siempre lo tenemos. De hecho, ahora hay dos mamás que le hacen falta ropa, dos futuras mamás de niños y niñas. Y, precisamente, ayer de los barrios, no de la línea, me trajeron un buen paquete de ropa de niños y niñas para estas mamás. La gente responde y es muy solidaria ante la crisis. ¿Se vuelve a cumplir eso de que donde no llegan las administraciones, sí llegan los vecinos? Sí, evidentemente. ¿Qué ventaja tenemos nosotros respecto a las administraciones? Porque sí hay una ventaja. Nosotros no necesitamos ningún tipo de papeleo. Tú llegas porque tienes una necesidad y nosotros te la cubrimos. Con lo cual, el retraso de rellenar el formulario, tengo que esperar, tengo que ir a servicios sociales, que esperar una ayuda social que se gestiona, que la gestionamos también, porque, claro, nosotros somos un paso intermedio y tenemos, digamos, un comienzo y un fin. Después la gente, para poder seguir adelante, tiene que pedir ese tipo de ayuda. Pero la ayuda inmediata de hoy, hoy y de tú a tú, sí la tenemos nosotros. Porque no somos institución, no necesitamos ningún tipo de documentación o trámite para que las familias puedan pedir ayuda. Se pide y se le da automáticamente. Que ese, digamos, es por qué la gente responde tanto. Porque realmente nos ve que trabajamos directamente con la familia y que se atiende a todas las familias que llegan. Y también estamos trabajando mucho en el concepto trabajo, ¿vale? Sí es cierto, cuando tú llevas cuatro años parado y ya el concepto trabajo de tu cabeza ha desaparecido. Reciclar es un trabajo, porque la gente tiene que buscar el reciclaje, se lo pide a sus vecinos, los coloca en distintas bolsas, los clasifica. Hay quien incluso aplasta las latas, incluso aplasta las botellas para que quepan más en la bolsa. Es decir, esas personas están trabajando. Y hay algunos que cuando llegan, por ejemplo, he visto aquí un señor que tiene 75 años, lleva mucho tiempo, bueno, está jubilado, y cuando llegan, se pone, cariño, me estoy reventado de trabajar para ti, ¿eh? Y es cierto, está cansado de no trabajar para mí, porque aquí es donde me trae el reciclaje, ¿no? Y ese concepto de la palabra trabajo aparece en la cabeza de la gente. Están trabajando y tampoco es una cosa que se diga, yo voy por la caridad, le doy lástima y por eso me da. No, se está dando comida, se está dando ropa a cambio de tu reciclaje. Tú estás trabajando, estás haciendo un trabajo. Y ese es el concepto que probablemente empiece a mover la conciencia de gente, ¿no? Es decir, estamos trabajando y a cambio, en vez de dinero, se da comida, se da ropa, o se da mobiliario para los nenes, las cunas, los carritos, eso se está dando. Y ese es el concepto fuerte que queremos implantar, ¿no? Que no es una cosa que sea, yo te ayudo porque yo soy muy buena y los demás, no. Eso es totalmente falso. Nosotros somos dos trabajadoras, como todo Cristo, y en nuestro tiempo libre nos dedicamos al tema del reciclaje porque sabemos que hay unas necesidades en Estepona y yo creo que esta idea se puede implantar en otras poblaciones, porque tal conforme las necesidades están aquí en Estepona, están también en otros sitios. Yo hablé con el señor de Mallorca y le dije que llevara a cabo el mismo proyecto en Mallorca, en vez de mandarlo a nosotros los tapones, que es muy bien que no lo hubiera mandado, pero que seguro que allí también, y ahora está trabajando en ese tema, de implantar reciclaje por sonrisa allí. Yo quería decir una cosita, porque es verdad lo que dice Carmen, que yo creo que la gente no responde porque ve ayuda directa. Pero yo pienso que todos, todos los que estamos implicados, porque está claro que nosotros hemos tenido la idea, pero esto es una cadena, eso es lo que siempre decimos. O sea, aquí la gente no responde, ni Carmen ni Mariló hacen nada. Esto es, digamos que siempre tiene que haber una persona que tira del timón, pero luego es que estamos consiguiendo porque el reciclaje es céntimo a céntimo, que eso es muy importante. No es que diga, no, es que dan veinte, no, dan céntimo a céntimo. Y también, aparte de eso, se está consiguiendo, sobre todo en las caras de la gente, es ilusión también. No le estamos resolviendo la vida porque no, pero sí tenemos matrimonios que estaban, se veían muy perdidos y le hemos podido conseguir, y es una ilusión. Ese hombre está parado, pero ese hombre, como dice Carmen de su señor mayor, este hombre se recorre, toda este buena buscando, la propaganda, todo, y es una ilusión también, y eso es importante también para las personas. También hay empresas que no, perdón, también hay empresas que no mandan mensajes por Facebook ofretándole puestos de trabajo. De hecho, del reciclaje por sonrisa, este mes pasado se han dado siete puestos de trabajo, que no son muchos, pero bueno, son siete puestos de trabajo. Por eso decíamos, bueno, mira, pues ya por lo menos se mueve, ¿no? Ya la gente está trabajando. Y hay muchas familias que entraron en el reciclaje por sonrisa y por hoy están trabajando, que colaboran con nosotros, pero que ya no reciben la ayuda porque ellos mismos han dicho no, porque ahora mismo estamos trabajando. Si en otro momento no han necesitado, pues estaremos ahí. Pero siguen, nos queda el cañón. Pero siguen, sin embargo, colaborando con nosotros. Y esta semana pasada también hemos dado dos puestos de trabajo. No hemos dado, perdón, hemos canalizado, porque somos canalizadoras de intermediarios, dos puestos de trabajo más. Es decir que, bueno, poco a poco se va ampliando el círculo, el círculo. Pues muchas gracias, Mariló y Carmen, por esa solidaridad y por emprender un proyecto que puede ser copiado en muchos lugares de España y ayudar a mucha gente. Con un gesto tan pequeño como guardar nuestras botellas de reciclaje, latas o tapones, muchas familias de Estepona pueden salvar mejor la crisis. Ya lo saben, no duden en colaborar con proyectos como este. Un nuevo programa que se acaba y otro que empieza, pero será mañana en su canal de televisión favorito, Ondaluz Televisión. ¡Gracias! 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 En el equipo de Iba Verano está Albert Contichok, prestigioso peluquero de la firma Blue01 Stylist. Muchas famosas le confían su belleza dentro y fuera de su establecimiento del Hotel Guadalpín. Ahora es nuestro.